El coronavirus sigue expandiéndose por España y las medidas para frenar su avance se suceden y afectan también al mundo del deporte. Ya se definió que las dos próximas jornadas de liga sean a puerta cerrada, pero este jueves habrá una nueva reunión para dirimir si se aplaza la competición. En el peor de los escenarios, la competición española podría llegar a suspenderse totalmente, decisión que es competencia de la Real Federación Española de Fútbol. En ese caso surge la duda de cómo se definiría el título de campeón de liga y la respuesta está en el reglamento de la propia federación. En él se especifica que será la liga la que decida quién gana el torneo, siempre con la aprobación de la federación española y en caso de no haber acuerdo, sería el presidente del máximo organismo del fútbol español el que tome la decisión final. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.